Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder en el instante a las últimas novedades. Sorprendentes declaraciones de Kandiaman. El matrimonio va contra mi naturaleza. El famoso actor Kandiaman sorprendió a sus fans, y al mundo de las revistas al expresar abiertamente lo que piensas sobre el matrimonio. El matrimonio va contra mi naturaleza, no pienso en casarme, dijo Kandiaman, y esta declaración tuvo un gran eco. Kandiaman dio respuestas claras y sinceras a las preguntas de los miembros de la prensa sobre su vida privada en un acto al casisto. Especialmente sus declaraciones sobre el matrimonio atrajeron la atención de todos. No me imagino casado, dijo Kandiaman. Kandiaman sorprendió con estas declaraciones no solo a sus fans, sino también a los miembros de los medios de comunicación. El hecho de que el famoso actor afirmara tan claramente que estaba en contra del matrimonio fue considerado por muchos como una salida inesperada. El matrimonio no es un paso obligatorio para mí, declaró Kandiaman, afirmando que tiene un planteamiento diferente a los pensamientos tradicionales sobre esta cuestión. El actor subrayó que no quería encasillar su vida en un molde determinado y que le gustaba su libertad. Las declaraciones de Kandiaman se interpretaron como una postura contraria a las expectativas sociales, especialmente en lo que se refiere al matrimonio y a formar una familia. No quiero ponerme bajo este tipo de responsabilidad, dijo el actor, demostrando que está bastante decidido en este tema. Estas declaraciones también son importantes para dar pistas sobre la futura relación, y los planes de matrimonio de Kandiaman. El actor adoptó una postura clara al respecto. El matrimonio no está entre mis planes por el momento. Kandiaman también criticó la presión que ejerce el matrimonio sobre la gente. Mucha gente se casa solo por la presión social. Esta no es la motivación adecuada para mí, afirmó, revelando su perspectiva sobre la institución del matrimonio. Las declaraciones de Kandiaman tuvieron una amplia repercusión entre sus fans. Mientras que algunos afirmaron estar de acuerdo con esta opinión del actor, otros dijeron que creían que algún día cambiaría de opinión. Se iniciaron muchas discusiones en las redes sociales sobre las declaraciones de Kandiaman. Aunque sus seguidores declararon que respetaban estas opiniones del actor. Algunos expresaron que pensaban que sus ideas sobre el matrimonio podrían cambiar con el tiempo. En estas declaraciones, Kandiaman hizo especial hincapié en su propia filosofía de vida. La libertad es lo más valioso para mí. No quiero restringir mi vida, dijo, explicando por qué se mantenía alejado de una institución vinculante como el matrimonio. Estas declaraciones de Kandiaman también ofrecen pistas sobre cómo quiera orientar su carrera y su vida privada. El actor declaró que por el momento no necesita un gran cambio en su vida como el matrimonio. No quiero vivir mi vida según un plan determinado, dijo Kandiaman, y no dejó una puerta abierta sobre lo que pensaría del matrimonio en el futuro. El actor afirmó que tomó una decisión firme al respecto y que este pensamiento no cambiará. Las declaraciones de Kandiaman tuvieron una amplia resonancia, especialmente entre sus jóvenes fans. Muchos apoyaron la opinión del actor sobre la libertad, y la individualidad y expresaron su aprecio por su postura. No me gusta restringir mi vida, dijo Kandiaman, subrayando la importancia de la libertad en las relaciones. El actor afirmó que es necesario permitir a la otra persona la misma libertad y, por eso, dijo que se mantiene alejado de una institución vinculante como el matrimonio. Estas declaraciones de Kandiaman tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Muchos famosos apreciaron esta valiente postura del actor, y abrieron al debate diferentes perspectivas sobre el matrimonio. Kandiaman declaró que esta postura sobre el matrimonio también desempeñaba un papel importante a la hora de centrarse en su carrera. Mi carrera está en primer plano por ahora. No quiero asumir una gran responsabilidad como el matrimonio, afirmó. Estas declaraciones también tuvieron un amplio eco entre los fans de Kandiaman. Mientras que algunos de ellos apreciaron la determinación del actor, otros expresaron que pensaban que algún día podría calentarle la idea de casarse. Kandiaman declaró que el matrimonio no era una necesidad en su vida y dijo. El matrimonio nunca ha sido una prioridad para mí en ningún periodo de mi vida. Estas palabras revelaron una vez más el valor que concedía la libertad. Kandiaman afirmó. El matrimonio es la responsabilidad de dos personas entre sí. Sin embargo, de momento no quiero asumir este tipo de responsabilidad, dijo, dejando claro por qué no piensa casarse. Con estas declaraciones, Kandiaman se ha convertido en un importante modelo de libertad e individualidad, especialmente entre la generación más joven. Su postura es considerado un comportamiento ejemplar por muchos jóvenes. Estas palabras subrayan la importancia que concede la libertad individual. Las declaraciones de Kandiaman también reflejan su perspectiva sobre las relaciones. Lo más importante en una relación es la libertad y el respeto mutuos, dijo el actor, explicando por qué se mantiene alejado de una institución vinculante como el matrimonio. Con estas declaraciones, Kandiaman inició un amplio debate entre sus fans sobre el matrimonio y las relaciones. Mientras que algunos afirmaron estar de acuerdo con estos pensamientos del actor, otros dijeron que creían que podría cambiar de opinión algún día. No quiero poner mi vida en un molde, dijo Kandiaman, subrayando una vez más que prefiere mantenerse alejado de compromisos a largo plazo como el matrimonio. Estas declaraciones muestran lo decidido e independiente que es su carácter. Estas declaraciones también revelan lo importante que es la libertad en la vida de Kandiaman. No quiero sentirme restringido, dijo el actor, señalando que se mantiene alejado de las responsabilidades del matrimonio. Aunque Yaman no respondió a los comentarios que siguieron a estas declaraciones, reveló claramente su postura sobre el matrimonio. El matrimonio no está en mi vida ahora mismo, afirmó. Con estas declaraciones, Kandiaman inició un amplio debate entre sus fans sobre el matrimonio y las relaciones. Esta determinación del actor reveló una vez más su compromiso con su libertad. No quiero perder mi libertad, dijo Kandiaman, subrayando una vez más que se mantiene alejado de relaciones vinculantes como el matrimonio. Estas declaraciones demuestran lo decidido e independiente que es su personaje. Las declaraciones de Kandiaman calaron hondo entre sus fans e iniciaron un gran debate en el mundo de las revistas. Mientras que algunos apreciaron esta postura del actor, otros dijeron que creen que puede cambiar de opinión algún día. En consecuencia, la declaración de Kandiaman el matrimonio va contra mi naturaleza, no pienso casarme. Reveló una vez más su filosofía de vida, y la importancia que concede a la libertad. Aunque sus fans respetan su determinación, esperan con impaciencia los futuros pasos del actor. Adiós. 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 Adiós.